Estamos felices, es una gran convocatoria con diversos números artísticos, religiosos, de tradición, de identidad. Y bueno, desde el 31 de enero, 1, 2 y 3 de febrero vamos a estar festejando no solamente los 392 años de vida de Candelaria desde su primer fundación allá en el sur de Brasil, sino también la festividad patronal mariana de Nuestra Señora de la Candelaria el 2 de febrero. El 31 vamos a hacer en la Plaza General Belgrano una expo gastronómica, cultural, artesanal, con show de danzas, con la presentación de las postulantes a Miss Candelaria y la participación final de los bohemios. El día primero, frente a la parroquia, una tradicional serenata a la Virgen de la Candelaria, donde se pone el escenario al pie de la parroquia, la imagen de la Virgen se pone al lado del escenario y los artistas locales y grandes artistas de nuestra región van a cantarle a la Virgen y a toda la comunidad, entre ellos José Loschap y el padre Julián Zini como artistas destacados. El día 2 de febrero vamos a hacer un festival importantísimo en la Costanera de Candelaria, la avenida Andrés Guacurari, donde actuarán grupos como Flotando en el Jardín, Paola Leguizamón, Cecilia Villalba, Los Núñez, Los Inmahuaré, Fernando Rosas, nuestro humorista que hace el papel de Rulo Espínola, y cerrando con la actuación de los chaques, todo eso va a estar televisado por Canal 12 con un sello de fuegos artificiales sobre el río Paraná y bueno, y al día siguiente un torneo de pesca de costa y una preparación para lo que va a ser el desafío de los cerros, que es una preparación en pareja de 78 kilómetros en bici y mountain bike, así que bueno, son muchísimas las actividades y estamos contentos de poder recibir a toda la provincia y a toda la región. También incluyen esto de música en la unidad penal, ¿no? Sí, es una iniciativa del músico José Loschap, invitó a Yamila Cafrune, a Fabricio Erz y a otros músicos destacados y solicitamos los permisos en la unidad 17, así que el día viernes a partir de las 16 los músicos van a ir a hacer música, a mostrar todo lo que saben hacer a los internos de la unidad 17 para que toda la festividad de Candelaria llegue a todos, absolutamente. Bueno, le cambio de tema, ¿en cuanto a los servicios, cómo está el municipio? Muy bien, muy bien, con las tormentas hemos tenido problemas en el suministro de energía porque hemos tenido tormentas muy fuertes, eso a veces cuando los cortes se prolongan perjudica un poquito en el suministro de agua, pero en general estamos muy bien, no tenemos problemas de suministro de agua potable ni electricidad, salvo, ya le digo, esas contingencias, y por el resto muy bien, la verdad que estamos viviendo un momento de mucha paz en Candelaria, a pesar que la quita de subsidios por parte del Gobierno Nacional hizo que el precio del transporte aumente, se actualice, por esta quita del presidente Macri, y bueno, hay gente que está descontenta y se manifiesta frente a las municipalidades o en lugares públicos, pero en realidad, bueno, nosotros no teníamos alternativa porque la provincia hizo un gran esfuerzo en un 40 o 50% para poder absorber ese impacto que iba a ir directo al bolsillo de los pasajeros, pero bueno, el subsidio que quita la Nación es muy importante. ¿En cuanto a obras, qué se viene para este 2019? Bueno, tenemos obras que estamos llevando adelante, una avenida importante que es la avenida Roque San Espeña, se está haciendo Cordón Cuneta, Entoscado, perdón, Cordón Cuneta, Empedrado y Plazoletas. Mañana, perdón, hoy hay una sesión especial que convoqué al Consejo Deliberante para que se autoricen tres obras importantes, el playón deportivo que está cercano al mástil, se va a hacer una remodelación de parte de la Dirección de Arquitectura, una plazoleta en el barrio 8 de Octubre, y con el fondo de las hojas, si el Consejo Deliberante nos autoriza, pretendemos arreglar un playón deportivo que está en el barrio de Evita, que está muy maltrecho y que realmente necesita ser arreglado. Y bueno, estamos terminando puentes, terminando la Terminal de Candelaria, el Salón Municipal, hay muchas actividades que vamos a terminar este año, y bueno, con ganas de iniciar nuevas obras también. Año electoral, ¿cómo se prepara Candelaria de cara a este 2019? Trabajando normalmente, trabajando en la gestión, como todos los días, por supuesto, pensando que las cosas que por ahí no nos han salido bien, hay que ajustarlas permanentemente, pero eso lo hacemos bastante seguido. Hace unos días tuvimos una reunión de capacitación y una reunión motivacional con todo el equipo de trabajo de la Municipalidad Candelaria, todos, absolutamente todos los compañeros de trabajo, y bueno, siempre tratamos de dar lo mejor para que la comunidad candelaria esté bien representada y que esté conforme con los servicios que le podemos prestar. ¿Hay posibilidad de una postulación para este año nuevamente? Yo soy muy cauto, o sea, se habla de una elección anticipada para el 2 de junio, pero no hay nada oficial, el gobernador no ha llamado a elecciones, soy también muy vertical, no he hablado todavía con las autoridades del partido para poder expresarme en ese sentido, así que yo voy a esperar a que el gobernador haga el anuncio oficial del llamado a elecciones, hablar con las autoridades del partido, y si las autoridades del partido creen conveniente que vuelva a postularme como intendente en la consideración de la gente, prácticamente seguro que lo haré, y si me dicen que tengo que trabajar en otro destino, en la actividad política, también. Cambiando de tema, hablando más que nada de las actividades de verano, ¿cómo se viene desarrollando en la localidad? Bien, muy bien, la verdad que estamos recibiendo una cantidad impresionante de visitas, las playas explotan, el domingo era una cosa que era impresionante, la cantidad de gente muy tranquila, bien, segura, porque tenemos guardadías en las playas que trabajan muy bien, cada una de las playas tiene su seguridad, que contrata, las playas son gratuitas, los precios son muy accesibles, así que la verdad que son lugares dignos de recomendar para que la gente de toda la región pueda ir a disfrutar y refrescarse en este verano tan caluroso. ¿Cuántas playas son las que hay en la localidad? Por ahora dos playas habilitadas y son las que recomendamos que la gente vaya. También hay piletas, tenemos turismo gremial como los madereros, el IPS, UPCN, el club de UNAM, así que no solamente las playas sino que tenemos piletas con camping, con lugares, con cabañas, hay muchas cabañas en alquiler en Barrio del Lago, también dentro de Candelaria, así que estamos colmados de visitantes, estamos en el 100% de ocupación activa. En cuanto a la recuperación de este edificio de servicio penitenciario, ¿qué novedades tiene al respecto? Y estamos esperando que el Ministro de Justicia firme una documentación y ceda este predio a Candelaria, ya están hechos todos los trámites, simplemente estamos esperando. ¿Hace cuánto que vienen pidiendo por esto? Uy, yo desde el primer día que entré en gestión me paré en las reducciones y me comprometí a recuperarlas. ¿Dentro del edificio están presentes lunas jesuíticas? Sí, están al costado en el acceso al servicio penitenciario y están en riesgo realmente porque las paredes están muy débiles y se han desplomado el año pasado dos paredes muy importantes y no queremos que vuelva a suceder. ¿Hay posibilidades de que esto salga óptimo, que se recuperen estos lugares? Sí, estamos trabajando para eso, entre todos, desde el Gobernador, el Ministro de Turismo, la Senadora Magui Solari, el Diputado Nacional, Ricardo Belbach, y bueno, desde la Municipalidad también, todos estamos trabajando con entrevistas, tanto con el Servicio Penitenciario, con el Ministerio de Justicia, con la Secretaría de Cultura de la Nación y la Dirección de Bienes y Lugares Históricos. Estamos tocando todas las puertas para lo más antes posible poder recuperar este espacio, que es un patrimonio incalculable y muy rico, que de todos los misioneros lo tenemos que resguardar, porque bueno, Candelaria fue la capital de los 30 pueblos jesuíticos. Gracias.